12.40 minutos de la mañana, que Agaporni, más educado, ha escuchado a nuestra regidora Paloma y él está respetuoso y ya no dice nada. Carlos, buenos días. Buenos días a usted. Si quiere salir, deja hablar. Vais muy combinados de tonos. Es que yo me he puesto este atejo, como lo llamo yo, amarillo, porque sabía... Ese somarro, a mí me encanta, me encanta. Ese somarro, porque quería ir a juego con las plumas del Agaporni. Agaporni. Es una de las cosas que empezamos a ver en nuestro Agaporni cuando algo no está bien. Y es que sus plumas, ellos tienen los Agapornis, un plumaje muy colorido, muy vistoso. Burbujín, el otro día pasé a darle las gracias. Digo, gracias por los animales que nos visitan cada jueves. Aquí está. Soy un besito, a Burbujín. Gracias, Burbujín. ¡Ah, tú muertos! Pega un picotazo, Carlos. Empiezan ellos a estar un poquito así como descoloridos. Le decimos, ¿qué le pasa al Agaporni? Pues mira, este Agaporni lo que le pasa es que simplemente no está acostumbrado a lo que es mayormente cogerle. Si me enfocáis aquí al lado... La metí un picotazo importante. Mira, 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 me ha equivocado. Mira, a here I am, my Taylor & Rich. No, no, y si quiere, no quiere que lo cojas, eh. Estos animales, ahora mismo, es una época primaveral y están en plena época de plumaje alterado, están raros. Es como nuestro pelo, nuestra caída de cabello que está un poquito contaminante. Eso será tuyo, ya lo he perdido totalmente. Entonces, estos animalitos ya se van tranquilizando. Es muy importante que aseguremos la nutrición de estos animales porque, queridos amigos y queridas amigas, lo primero que se nos estropea a todos los seres vivos cuando estamos flojetes, cuando hay cambios, es el pelo, la pluma o la piel en general. Porque tened en cuenta que cuando el organismo está malucho, pues hombre, tira de las reservas de las cosas que menos necesitamos para vivir. Hombre, tener la piel es mala, es una puñeta, pero no te va a matar. Sin embargo, si tienes una deficiencia y el organismo dijera, vamos a quitarle recursos al hígado o al corazón, pues igual palmas. Entonces, siempre las alteraciones lo que nos hacen es perder capacidad de nuestras cubiertas externas. Y en estos animalitos se le nota, ahora mismo este animal está bien, pero tiene un color como más mate, no está tan brillante. Estos colores que tiene, fijaros la parte de la cola posterior, que tiene unos colores preciosos, naranja, azul, pero están como apagadetes. Me parece un poco, sí, están como lo que he dicho yo, descoloridos. Vosotros lo veis en la tele como muy brillante, porque la tele con la luz da esa imagen, pero nosotros aquí se nota la coloración muy bien, pero está como... Está como si lavas algo. Te meto dentro, porque ya con el picotazo que me has dado ya me ha llegado. Ah, otra cosa importante, aprovechando que está este animal, si le miramos de perfiler, mirad qué largo tiene el pico. ¿Veis que tiene el pico? Habrá que cortárselo un poquito. No me muerda otra vez, Genaro, que te meto. Es que es total el agapornio. Mira, ¿veis ese trocito de pico? Eso le sobra. La punteja a cortársela. Correcto, o se corta, pero previa enseñanza de un veterinario, o también se le disponen en la jaula palitos para que ellos gasten. Como si fuera con papel de lija, eso lo podéis hacer en casa. Mira, cogéis un palito... El teléfono está abierto, Carlos, 925-28-7791-660-373930. Si ustedes prefieren mandarnos un WhatsApp y nos preguntan todo lo que quieran sobre agaporni, perros, gatos, hámster, todo. Me la pegó un buen picotazo a nuestro Carlos. Fijaros una cosa, lo que os quería decir. ¿Qué pasa, Valentín? Un palito de estos normales, absolutamente normales, coges un trozo de lija, de papel de lija, normal, finito, lo enrollas el tubito, pegas con un poquito de celo o de cinta americana o de lo que sea, y ya este aposadero, este apoyadero, sería también un apoyadero donde cada vez que se agarra se va limando las uñitas. Las uñejas también. Y el pico, porque también enredan mucho jugando, ¿de acuerdo? Eso sería muy importante. Pero lo principal en esta época con estos animales es asegurar una alimentación correcta y variada, porque generalmente lo que les echamos es este tipo de mezcla habitual, que está bien... O sea, que habría que reforzar un poquito la alimentación cuando llegan estas fechas. Eso es importante. De comida tenemos que mentalizarnos que tienen que tener semillas, sí, un poquito de semillas. Verdura, verdura verde. Verdura fresca, verdura verde. Verde de ahora, además, de temporada. De temporada. Fruta, también. Unas fresas. De todo en principio se les puede poner, lo que pasa es que los animales tienen que ser cantidades muy pequeñas. Chiquiticas. Muy pequeñas, no le pongáis... No le pongáis cinco fresones, cuatro... Cinco fresones me llamáis a mi casa y ya vemos qué hacemos. Una hoja de acelga, una cosa... Me estás haciendo la comida para mí. No, pero que sí, porque es que yo he visto jaulajes que parecen huertos. No, no, que no se vea, que el pásano está así entre la comida, ¿no? Que el perro, o sea, que el gatejo, el pajarejo no tiene absolutamente nada, o sea, que tenga su cantidad adecuada. Variadito, fruta, verdura, semillas y también, ya lo digo ahora, y también algo tremendamente importante que son los piensos completos para este tipo de aves. Hay piensos, igual que para los perros, para los gatos, hay piensos para aves y para todo tipo de aves. Y yo recomendaría que hablarais con vuestro veterinario y que siempre tengáis en mente, si tenéis uno de estos animales, un veterinario especializado en animales exóticos, en aves. ¿Por qué? Yo estoy trabajando en pequeños animales, pero yo hago principalmente perros y gatos. Si me viene una patología general de este animal, yo puedo ayudar y puedo diagnosticar y puedo tratar. Pero si es algo más complejo, eso lo tiene que ver un especialista. Tened en cuenta que un médico hace especialidades, pero dentro de la misma especie, que es el ser humano. Nosotros tenemos aves, reptiles y necesitamos una especialización distinta en cada especie animal, ¿de acuerdo? Pues tenemos una foto de un espectador, vamos a ver qué nos pregunta. Ahora no podemos ver la foto, la vamos a ver ahora después. Yo estaba viéndonos a nosotros. Y si no, nos llaman por teléfono para que nos la podamos contar y responder nuestro. Carlos, decíamos, es importante ese pienso que le ponemos, es importante también que tengan esa lima para lijarse las uñas y es importante también el tamaño de la jaula. Ahora mismo nuestro pequeño Agaporni no está cómodo. No, no, no. Él se le ve que está como encerrado. Esta jaula es una jaula que se utiliza para el transporte del animal, pero estos animales, aparte de que generalmente viven en parejas o grupos, que es como mejor viven, son animales gregarios, son animales que no... A ver, pueden vivir solos. O sea, la Agaporni lo ideal sería tenerle con una compañía. Parejita o en voladeras con más aves. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que estos animales son muy inteligentes, son citácidas. Exacto. Pico-curvo, citácidas. Este animal necesita entretenimiento. Porque se aburre. Hombre, claro, se aburre. No le podéis poner Netflix ni cosa de esas. Hombre, se lo podéis poner. Que justo que lo mismo incluso cambiaría, elegiría de serio. No, no. Sí, tú déjala la parada un rato. Entonces, lo que tenemos que hacer con estos animales es entretenimiento. En su jaula definitiva, que ha de ser más grande, que pueda hacer incluso vuelos. Incluso que se pueda, él, escapar. Que pueda hacer vuelos. Exacto. Que se pueda escapar siempre y cuando nuestro veterinario especializado en animales exóticos nos haya dicho qué tipo de control podemos hacer para controlarle el vuelo. Hay gente, es que esto es un poco peliagudo. Hay una cosa que se llama el corte de plumas de las alas para que nosotros, si queremos dejar una citácida suelta por casa, pues si yo tengo, imaginaros que a mí me ponen, yo soy una agapornis, tengo mis dos alas. Sí. Y determinadas plumitas de mi ala, de una de las dos, me las cortan. Pero como cortarme el pelo, no cortar la pluma. Como cortarte las puntas, las puntas de las alas. Correcto. Las puntas. Porque en esto hay mucha discrepancia. Evidentemente, un corte de vuelo tiene que ser hecho por un veterinario especialista. Profesional. No usted es con la tijera. Le voy a cortar la... Le joroba la extremidad. Eso sí que puede ayudar a que nuestro animal, con un corte de vuelo realizado por un veterinario especializado, el animal le podemos soltar y no va a poder hacer grandes recorridos porque se descompensa. Exacto. ¿Me explico? Eso sí, a un Boeing 807 le cortan media ala, no va a volar. Hay que hacerlo en profesional. Pero no quedéis con que esto es cortarle el ala. Es recortar determinadas plumas para que tenga una inestabilidad en el vuelo. Exacto. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Ahí está ya nuestro WhatsApp de nuestro amigo Armando. Dios santo. Dice, buenas, a mi canario le ha salido una ampolla. ¡Uh! ¿Qué puedo hacer? Jesucristo Superstar. ¿Dónde está la ampolla? Es que... Joder, ¿dónde está la ampolla? Si no nos lleve a la ampolla. La ampolla es... O sea, madre de Dios. O sea, vamos a ver... ¿Cómo le ha salido eso? A ver, eso yo personalmente no tengo la más remota idea en la localización que está, que es como en el costado del ave. ¿Qué es eso? Puede ser perfectamente algún tipo de reacción alérgica, picadura, fíjate, extravasación de líquidos. No tengo ni idea. Por eso os digo que los veterinarios no somos los más sabios del mundo en todo lo que se refiere a animales. Esto, evidentemente, tienes que ir al veterinario. Eso es una acumulación de líquido que no tengo ni idea de dónde procede. Si es externa, tiene que ser de alguna reacción de la piel del animal. Hay veces que las plumas, cuando nacen, dan problemas verdaderamente serios en el nacimiento de la pluma. Podría ser una exacerbación, una exageración de lesión por una infección de un plumón, por muchas cosas, pero evidentemente eso tiene que llevarlo al veterinario especialista en ave. Sí, sí, sí. Porque es que parece que lleva la mochila ahí de... Pobrecito mío, sí, pobrecito. Luego nos cuentes, Armando, que te ha dicho. Desde Sonseca, buenos días. Hola, ¿qué tal estás, Maricarmen? Bien, perfecta. Me alegro muchísimo. Cuéntanos, ¿qué le pasa a tu mascota? Pues es que tengo un cachorro de seis meses que muerde, que ladra a todo Cristo que se le pone delante. Que no sea amor de la familia, ladra, que sí, que... Y luego muerde ese poquito que le hagas. Que no le guste, que le bañe, eso le... Se pone rabioso. Que tiene genio. Pero solamente dices a los que no son de la familia, he dicho. Los que son de la familia, no. Ya me han dicho. Que ladra mucho. Pero escúchame, has dicho que es un cachorro, supongo que de perro. A ver si va a ser un jaguar que han metido en casa. No, 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 es un perrito de... Me dijeron que era un yosai perrier. Bueno, pues cruzado con karate kid. Pero vamos a ver, a lo que te voy. Evidentemente un animal con seis meses, Maricarmen, un animal con seis meses que se comporta de esa forma es que el animalito no ha sido suficientemente bien socializado con la gente. Evidentemente, si con los de casa, está bien. Pero llama a alguien, viene alguien y el perro se pone como la niña el exorcista. Pues es que hay algo raro, ¿no? Lo que debes hacer, lo que debes hacer es intentar, antes de acudir a un profesional, o acudir a un profesional sería lo mejor, a un educador, a un buen educador, para que os enseñara unas pautas. Pero por el momento, lo que tenéis que hacer, déjame hablar, déjame hablar. Tú no sabes de esto, tú eres de pluma. A lo que vamos. Tú al salir a la calle con el animal, con su correíta, o sea, su collar, su correíta, tienes que ir por la calle tranquila, despacio. El perro, evidentemente, ladrará a todo, porque tiene miedo. Es como si a mí me sueltas en mitad de la selva amazónica y empiezan a aparecer animales. Yo estaría todo el día, ¡ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Me explico, estaría asustado. Tu perro no tiene ni puñetera idea de si le van a hacer algo o no, y él está ladrando como diciendo, ¡eh, quieto! Pero el tío está cagado. Que aquí mando, sí, sí. Sí, aquí mando, pero estoy cagado. En el fondo está asustado. Sí, porque luego se mueve un plástico y se caga. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Por eso te digo, es una falta de socialización. Entonces, hay que ir poquito a poquito sacándole a la calle, ¿verdad? Poquito a poco, que vaya conociendo cosas, que oiga los ruidos de los autobuses, y sobre todo cuando vayáis paseando con el animal, y el animal ladre, no estéis todo el rato diciéndole, ¡no! ¡Cállate! ¡No! Porque el perro dirá... ¡Que se ponga loca! Ya, ya, pero... ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Pero, espera un momento. Si yo voy todo el rato de paseo con la rubia por la calle, y la rubia hace lo que sea, yo, ¡no! 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 La rubia en el fondo pensa, ¿y qué hago? ¿Puedo hacer algo? Por eso te digo que cuando vamos paseando, si el animal está ladrando, tú céntrate en que no tienes que hacerle mucho caso, ¿vale? Y sigues paseando. Si en algún momento dado el animal para sus ladridos, en ese justo momento te agachas y le dices... ¡Un premio! ¡Muy bien, cariño! ¡Un premio! Porque el animal relaciona, estoy callado, como me da un premio. A ver si así te funciona, Mari Carmen. Pero, Mari Carmen, vete buscando un especialista. Date una vuelta de ceja por Sonseca y ya verás, que además celebráis a San Gregorio, ¿no?, la semana que viene. Para llevártelo allí a las fiestas. Eso, mete el perro adentro para que le dé un infarto. Allí iremos, si Dios quiere, que nuestra productora Alicia Muñoz es allí y nos ha invitado ya. Un beso grande, Mari Carmen. ¡Vale, a ver! ¡Adiós! ¡Adiós, Mari Carmen! ¡Un beso! Pues a ver si tenemos suerte. Bueno, Carlos Rodríguez... Eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. Que muchas gracias, Ricomio, que disfrutes estos días de descanso. Yo estoy... Yo ahora mismo estoy disfrutando. Que estéis de fuente los que vivís en Madrid. Sí. ¡Adiós, Burbujín, Valentín! El picotazo no me ha olvidado, ¿eh, Bonico? Vamos a entrevistar ahora a nuestro artista, que te va a gustar la canción que nos trae. Imael Fabrega, ya verás que sí. A mí la música sabe que... Continuamos en Estando Contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!